Ser sacerdote en la congregación sacerdotal internacional es una experiencia hermosa que me ha permitido corresponder al amor de Jesucristo y su llamada que me hizo desde un 6 de febrero del año 2001 cuando hice mi primera comunión y comprendí que Jesucristo había entrado a mi corazón y que me llamaba para servirle de cerca. Sé que es la experiencia de muchos llamados a nivel nacional e internacional y que incluso por diferentes razones, injusticias, motivos económicos, motivos de salud, diferentes causas y trabas que el demonio pone en el proceso, no logran muchas veces concretar ese llamado y que el sacerdocio cristalice para el desempeño de su ministerio. Conozco muchos compañeros que han estado en el seminario y por situaciones familiares, incluso por injusticias, han tenido que retirarse. También sé de profesionales personas que ya con su familia, incluso hoy, me comentan que permanece en su corazón la inquietud, la llamada, porque Dios no se retracta de la llamada que te ha hecho. Él sigue llamando y te sigue comunicando su proyecto. Tú puedes ser sacerdote. Acá en Santa Marta Magdalena funciona nuestra sede de la congregación sacerdotal internacional, la sede San Óscar Arnulfo Romero y es nuestra administración apostólica que rijo yo, el padre Jonathan Núñez, en nombre de Monseñor Andrés Tirado Pérez, que es nuestro arzobispo patriarca en la congregación a nivel nacional e internacional. Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y con extensión hacia la Guajira hace parte de nuestra jurisdicción y nuestro proyecto es un proyecto misionero. Nosotros vamos a todos los lugares donde no hay atención pastoral, donde no hay parroquia, donde no llega todavía la iglesia y allí vamos fundando misiones estables que están en estado de evangelización permanente. Para cada una de estas misiones necesitamos sacerdotes, pastores con el corazón de Cristo, es decir, hombres que estén dispuestos a ser sus representantes en medio de nuestro pueblo tan sediento de Dios. Contamos con una escuela de formación para exorcistas tan necesarios en estos tiempos en donde el poder del demonio ataca con mucha más violencia, con mucha más brutalidad. Son diversos los carismas de nuestros sacerdotes en la congregación sacerdotal internacional. Hay psicólogos, profesores, hay médicos, hay abogados, hay profesionales en la salud y hay profesionales en diversas áreas de lo paranormal como exorcistas, que es uno de los carismas principales de nuestra congregación. Y acá en Santa Marta estamos formando un equipo de trabajo pastoral sólido que sea capaz de responder a las expectativas de nuestro pueblo, porque hoy más que nunca hacen falta sacerdotes sabios y sacerdotes santos. Así que no te desanimes y no lo dudes más, contáctame para que podamos conversar y hacer un proceso en aras de llevar a feliz término esa llamada que tú sabes que el Señor ha colocado en lo más profundo de tu corazón y ponerte en contacto con nuestro arzobispo para que puedas desempeñar tu vocación, tu ministerio como sacerdote para la gloria de Dios nuestro Señor. Que Dios te bendiga y recuerda que el Señor nos llama a servirle, a seguirle de cerca. No le digas que no, tú puedes ser sacerdote, es contigo. La congregación sacerdotal internacional que hace vida en nuestra administración apostólica, misión armada de María, madre de las almas consagradas de Santa Marta Magdalena y la costa colombiana, en su sede San Oscar Romero, aquí te espera. Somos católicos en cuanto a doctrina, pero independientes de forma institucional. Regidos por Monseñor Andrés Tirado Pérez, yo soy el padre Jonathan Núñez, administrador apostólico. Te esperamos.